Yo digo en estos momentos que siempre, bueno, que estoy sacándole lo bueno a lo malo, ¿no? O sea, no me puedo quedar quejándome de algo que le está pasando a todo el mundo porque se me haría ridículo, si le está pasando a todos, ¿de qué me quejo? Entonces, no me queda más que hacer tantas cosas que tengo pendientes, tantísimas cosas que tengo pendientes, desde arreglar mi taller, mi lugar de trabajo, por otro lado hasta contento porque puedo empezar a hacer cosas que de veras tenía años que quería hacer, en el sentido de otras técnicas de trabajo, de otras herramientas, de materiales que tenía ya hasta olvidados, que dije, voy a hacer tal proyecto, por ejemplo, en tercera dimensión, ciertos modelos en arcilla o en plastilina. En el sentido afectivo, con la familia, amigos, en ese sentido, pues sí hay cierta, cierta como impotencia, ¿no? Pero más es el asunto humano, ¿no? De ver que, pues la gente que no puede ya vivir un día más sin trabajar, que tiene realmente una necesidad muy, muy apremiante por sobrevivir. Entonces, me da, en ese sentido, mucha impotencia, ¿no? Y a la vez también tengo mucho desconcierto y mucho coraje contra estas personas que están agrediendo a las enfermeras, a los médicos, a toda la gente de salud, es algo de veras incomprensible, ¿no? Para mí, siento el arte, ha sido una forma de sublimar incluso cosas muy negativas, ¿no? Ciertos asuntos de ira, de coraje, yo los saco mucho por ahí.